Hola, hola, qué tal mis amigos de Costa Ciclismo, aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes. Vamos a brindarles a esta hora toda, toda, toda la información del maravilloso mundo, del deporte, de las bielas y los pedales, como siempre, Costa Ciclismo comprometidos. Con todos nuestros oyentes en materia de noticias, en este fin de año estamos, o estaremos todos los días, Dios mediante, entregándoles toda la información para que usted esté bien dateado en este fin de año. Le vamos a hablar hoy de Nairo Quintana, en nuestro habitual informe del ciclista colombiano que prosigue los entrenamientos con el equipo del Movistar Team en su campo, en su primer campo de entrenamiento que se efectúa en la ciudad de Calpe, España. Allí vamos a hablar de Nairo Quintana porque hay varios temas en el día de hoy. Primero, Nairo Quintana, hablamos de lo positivo, Nairo Quintana ha recibido un premio, un reconocimiento importante que lo ayuda a seguir en la batalla. Vamos a hablar de qué se trata. Y otro tema importante, pero negativo, ha recibido una burla, porque no es crítica, es una burla de un exdirector francés de ciclismo. Señoras y señores, no le da pena tan viejo y todavía se pone a burlarse de los ciclistas. Le vamos a comentar qué es lo que está pasando. Y bien, mis amigos de Costa Ciclismo, gracias a todos por su sintonía. Muy amables, recuerda dejar tu like, siempre será muy importante que dejes el like. Recuerda también que ya somos 202 mil suscriptores, queremos llegar a los 203 mil. Su empujo, usted que está detrás de la pantalla, ese empujoncito suyo importante de poder suscribirse completamente gratis, y nos ayudará a esta misión, y luego pensar también en los 205 mil suscriptores. Esa es la meta también, señoras y señores, para seguir progresando en la plataforma de YouTube junto con todos ustedes. Bueno, sí, señoras y es, Nairo Quintana prosigue sus entrenamientos al lado de los ciclistas del equipo Movistar Team, en la localidad de Calpe, pero ha recibido una muy buena noticia el ciclista colombiano hoy desde territorio colombiano. Está en territorio español, pero ha recibido una buena noticia de Colombia. Se trata de un premio, un reconocimiento, más que premio, es un reconocimiento, bueno, podríamos decir que también es un premio, es un reconocimiento a una labor que ha venido cumpliendo Nairo Quintana desde hace mucho tiempo en Boyacá, y por esa razón ha posteado este video en sus redes sociales para agradecer finalmente el premio, recibe la Orden al Mérito Pro Boyacá Región Libertadora. Esta es una institución, pues, que destaca, por supuesto, los logros de los líderes que salen de la región de Boyacá, que además también premió a la Banda Sinfónica Juvenil de Tibasos. Es un reconocimiento a Nairo Quintana, esa representación que hace Nairo del departamento de Boyacá. Ustedes saben, ustedes mismos son testigos, yo aquí digo Nairo Quintana y enseguida lo relaciono con Boyacá y enseguida lo relaciono con Cómbita. Por eso se trata el premio, es un ciclista, una persona, que cuando la gente la nombra, enseguida piensa en Boyacá. Y así está. Destacamos el trabajo de las personas que aportan al departamento y el país con la Orden al Mérito de Boyacá Región Libertadora. Nairo Quintana, ciclista profesional colombiano. Esa fue la orden que le dieron. Así que vamos a escuchar el agradecimiento de Nairo Quintana a este premio. Un saludo especial a todos mis queridos boyacenses, los presentes el día de hoy. Agradecer por la invitación a Pro Boyacá. Lamentablemente no puedo estar por motivo de viajes y de trabajo, pero me pronuncio aquí, orgulloso de mi tierra, orgulloso de todos ustedes, los representantes de esta bonita tierra, honorables, prestigiosos empresarios, gente buena de nuestra tierra, nuestro departamento, que sigue representando a Boyacá en Colombia y en el mundo. Orgulloso también de ser boyacense como muchos de ustedes e invitarlos a que sigamos trabajando por nuestra tierra, que sigamos dándole progreso, que sigamos dejando huella por donde pasamos. Hoy nuestras juventudes nos necesitan. Hoy en el deporte necesitamos más semilleros. Y son ustedes los responsables de hacer un mejor futuro. Empresarios, políticos, representantes de nuestra región, tenemos que seguir unidos para que nuestra tierra siga hacia adelante, para sacar muchos más nairitos, muchos más empresarios como muchos de ustedes, orgullosos de esta tierra. Gracias por la invitación. Espero verlos pronto. Un saludo especial a todo Pro Boyacá. Muchísimas gracias y me emociona mucho estar y ser parte de Pro Boyacá. Un abrazo para todos. Y sí, señor, así es. Algunas imágenes de lo que ha hecho Nairo Quintana durante su permanencia en la localidad de Calpe. Ayer pasábamos estas imágenes que hay mucha gente que no las vio, no las observó. Las pruebas de esfuerzo de Nairo Quintana se quedó vacío allí. Habíamos un poco de ese tema, pero también hemos mostrado imágenes también de su trabajo en Ruta. Muy pocas imágenes, entre otras cosas, presenta a la gente de Movistar por una razón muy sencilla. Hay corredores que tienen marcas diferentes a la Movistar y no le quieren dar mucha, mucha imagen a ellos. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? La noticia hoy, y es una noticia negativa, una noticia que da como rabia, un exdirector de ciclismo de Francia, se llama Antoine Bayer. Ah, ya vieron la imagen del señor, ya está entrado en años. Ah, se ha burlado de Nairo Quintana. ¿Cómo así que se ha burlado? Sí, se ha burlado. Esto es una burla de este señor francés que fue director deportivo del Lotus, el Lotus Festina, uno de los equipos que también estuvo involucrado en temas de dopaje, si mal no recuerdo. Bueno, este señor ha posteado esta imagen en su cuenta de redes sociales, burlándose de Nairo, y más exactamente de un producto como el café de Nairo Quintana. Dice en francés, y bueno, le hemos traducido a español para que usted entienda. Bueno, hay gente que sabe francés, no necesita esta traducción, pero bueno. Café 100% tramadólica, y pone una cápsula. El impulso doble efecto de Quintana antes de tus primeras salidas invernales. Entre paréntesis, no se recomiendan más de dos tazas. Esto es una burla, señoras y señores. Es un hombre que se ha destacado en Francia por este tipo de cosas polémicas, pero toma la imagen de un ciclista colombiano que ha tenido problemas e inconvenientes, que quedó prácticamente un año sin equipo por este inconveniente, y el hombre se burla de ello. Es una salida realmente lamentable desde todo punto de vista, desde todo punto de vista de este señor en relación a Nairo Quintana, y también cuando toca a Nairo Quintana, toca a Colombia, toca al ciclismo colombiano. ¿Cómo va a ser posible que un corredor, un ciclista o es un director deportivo, se ponga en esto hermano? Definitivamente, me parece que hay que tratar de protestar contra este tipo de declaraciones que no le hacen nada bien al ciclismo colombiano y más exactamente a la persona de Nairo Quintana. Es decir, tratando de decir que el café de Nairo, el que lo usa es para el tema del tramadol, o sea, tocando un tema que a Nairo le costó dinero, le costó sufrimiento, no solamente a él, a su familia, no solamente a su familia, al deporte colombiano. La verdad es que cayó como un baldado de agua fría este comentario de este señor francés, que realmente pues no respeta la imagen de un pedalista que lo ha conseguido a pulso. Lamentable. ¿Usted qué opina de todo esto? Bueno, puede dejar su comentario ahí en el chat o en el cajón de comentarios al final. Gracias por su sintonía. Los voy a dejar con este resumen de lo que va a ser la Vuelta a Costa Rica, su primera etapa, así que no se lo pierdan. Chao, nos vemos.